Una vez que ya calculaste los pagos de la nómina, es necesario certificarlos. Para ello, puedes utilizar la opción que se encuentra en la barra de herramientas, Certificar pagos de la nómina. También puedes entrar al menú Archivo y utilizar la opción Generar CFDI de los pagos. Este proceso se encarga de la generación y certificación de los CFDI de todos los pagos de la nómina. La certificación se hace ante el proveedor autorizado de certificación, el PACA. Se ignoran los pagos que tengan un CFDI generado y certificado. Después el sistema te confirma la fecha de la nómina, 30 de agosto del 2020 en este caso. Y pregunta si deseas generar los CFDI de los pagos de la nómina. Da clic en Sí para confirmar. Al terminar el proceso, el sistema te manda una retroalimentación. En este caso, la generación del CFDI de los pagos terminó correctamente y fueron 5 pagos los que fueron generados y certificados.